Pero, ¿qué partido para más pésimo de Perú? Y yo la verdad veo un único culpable de esta derrota, y es Juan Máximo Reynoso. En este video hablaremos del partido de Chile vs Perú, la derrota de la bicolor frente a los sureños. ¡Aguanta, aguanta! Somos Super Shop, un marketplace en hacerte la vida más fácil con nuestros productos. Food Shopper 4 en 1, con esto serás el chef en casa y prepararás las comidas más ricas a tus hijos o para ti. El compensador automático de pasta dental hará que tú y tus hijos mantengan una sonrisa brillante y una higiene bucal excelente. Tendrás ganas de cepillarte todo el día. El reflector solar LED con sensor de movimiento te ayudará a iluminar los lugares más oscuros de tu hogar o negocio, y con energía solar ayudando al medio ambiente. Ah, y no olvidemos, este dispensador semiautomático de pasta dental es otra gran opción. Este también le dará un orden único a tu baño. Y síguenos como Intershop en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, y contáctanos en nuestro WhatsApp. La verdad te das cuenta que desde el inicio de la alineación peruana, el equipo iba a salir a aguantar el resultado por no decir a ratonear. Un partido horrible. Cuando ves a Polo y por izquierda, que no es su perfil, y lo ves a Corzo por derecha, de arranque, perdóname, sabes que en ataque no vas a tener absolutamente nada. Ni que estuvieras jugando contra Brasil. Estás jugando contra Chile. Perú alineó de la siguiente manera. Galés en el arco. Corzo, Zambrano y Abram. De lateral izquierdo, Trauco. Aquino y Otún. Polo por izquierda. Adíncula por derecha. Christopher González de 10. Y Paolo Guerrero de 9. Un partido horrible desde el minuto 1 pensando que haría un mejor partido porque contra Brasil jugó bien a pesar de la derrota y a pesar de ser pobres en ataque, hay que decirlo. En este partido contra Chile no generamos absolutamente nada en ataque, señores. Seguimos sin rematar al arco con la excepción del palo de Guerrero en Paraguay. Yo siento una impotencia por los jugadores porque Paolo, Yotún, Carrillo, el mismo advínculo y Galece dan todo, señores, por la selección. Pero con un planteamiento así no se puede hacer mucho. Chile en el primer tiempo tuvo 4 o 5 claras hasta un gol anulado. Los chilenos llegaban con centros, simplemente con centros o aproximaciones y generaban peligro. Tampoco es el Chile de Bielsa o el Chile bicampeón de América con Sampaoli Pizzi que tenía a los jugadores para poder generar un buen juego y generarnos peligro. Este Chile está muy venido abajo, señores. Tiene a sus máximas figuras, que de la generación dorada quedan, pero ya están por los 34 o 35 años. No están en su esplendor. Ben Brenentón no es un gran jugador, es un jugador normal. O sea, tienen jugadores normales y nos generan peligro por el mismo hecho de que nosotros los dejamos jugar, esperándolos. Y generaba peligro con muy poco. A Chile se le sale a jugar de igual a igual, no aguantar el partido. No es Brasil, no es Argentina. O sea, si no atacas, por lo menos defiende bien y ni eso, señores. Perú, una lágrima. Talese tuvo que sacar dos claritas en el primer tiempo, uno que tapa con la cara y otro que saca un fierrazo con una mano. Es un tapadón. Otra ocasión de Chile fue el gol anulado. La pelota salió. Nos salvamos. Si no, tranquilamente el primer tiempo hubiera acabado 3 a 0. Lo único que tuvimos fue una aproximación de advíncula con un remate de izquierda, pero ahí no más. Y ahí dices, en el primer tiempo jugó hasta el queso. El segundo tiempo lo empiezo mejor y yo confiado que metería a Grimaldo, Brian Reina. De arranque lo pones a López, que sí hizo buenos partidos contra Paraguay y Brasil, pero correctos nada más. Y también pensando que sacarías a Corzo para retroceder advíncula y colocar a estos que te menciono primero, Grimaldo o Brian Reina. Y sacar a Canchita González, que no está teniendo un buen momento, la verdad. Y meter a Carrillo. Y hace solo un cambio, nada más. Qué abusivo, de verdad. Bueno, Canchita González, como digo, en estos partidos no aportó su juego. A mí sí me gusta, porque a la última parte de la era gareca lo hizo bien, pero claramente también se ve afectado por los planteos. Pero además, cada jugador debe ser rebelde y más aún, en este caso, cuando eres el 10 del equipo. Y la verdad, en estos partidos, Canchita González, su aporte ha sido nulo. Entra López y en la primera jugada se gana la María. Rápido. También no lo era. Para mí no era María. Pero Roldán, qué localista eres. Perú no recibió tanto ataque en el segundo tiempo, pero igual, señores, en ataque Perú es pobrísimo. No generamos nada de nada. Y bueno, así fue el partido, con aproximaciones chilenas. No teníamos ni en el primer tiempo ni en el segundo alguien que tenga la pelota, que la pise, que la duerma. Yotun o Aquino no pudieron hacer eso. Siempre estábamos esperanzados en que Paolo Guerrero aguante y genere una falta. Para poder ganar un aire. Para colmo, Zambrano se lesiona y entra Santa María, que no entraría bien, la verdad. Entraría Carrillo por Canchita González. Como dije, Canchita no está teniendo un buen papel en estos partidos. Entraría Carrillo, que le da un peso ofensivo más. Aunque no esté en su mejor momento, igual genera peligro. Le da cosas. Tanto así que tuvo un mano a mano con Medel, que si tenía una mejor orientación con el balón hacia su izquierda, hubiera sido una chance clara o gol para Perú. Llegó un córner que agarra a todos distraídos y vino el gol chileno. Pero dentro de todo, se merecía el gol chileno. Por lo que había hecho el primer tiempo y estaba bien que esté ganando el partido. Después de eso, Reynoso recién hace los cambios. Te hacen el gol. Y replanteas recién cuando te hacen el gol. ¿Por qué siempre así? Y entras en la desesperación por querer empatarlo. ¿Por qué no ser ofensivo desde el minuto 1? ¿Y por qué recién reaccionar? Y meter a jugadores como Brian Reina, que entró por corso, para que haga algo en ataque. No, pues no podemos ser solo reactivos y esperar algo malo y reaccionar. También entraría Cartagena por Trauco. Perú se paró un poco mejor, obviamente, con la desesperación por empatar. Y con la gente que tenías, que es un poco más ofensiva que la que tenías antes. Brian Reina entraría muy bien yendo para adelante, generando faltas. Y en una jugada se sacó hasta 2 o 3 chilenos. Con eso te demuestra que está para jugar de arranque. Y yo lo había mencionado considerado en mi once inicial, en el video que hice de la previa. Perú iba a buscar el empate y tendría aproximaciones. Obviamente, como digo y repito, los jugadores peligrosos ya estaban. Y tenías que lanzarte para buscar el gol. Pero repito, no remató ni una sola vez al arco. Claro, si solo juegas 15 o 10 minutos con los jugadores que tienes que jugar, también es difícil. Por lo menos, te generaron más aproximaciones o peligro de lo que generó Perú en todo el partido. Con Perú lanzado, hubo un contraataque chileno. Le ganarían a Santa María el cuerpo a cuerpo. Centraría ni Marco López, que hizo un partido malo. Haría un autogol. Y así sentenciaría el 2 a 0. Reynoso, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué pides que no graben tus entrenamientos? En la pelota parada, en el primer tiempo, estuvimos desastrosos. ¿Qué jugada de laboratorio ha hecho Perú? Nada. Nos meten un gol de pelota parada. ¿Y qué, Reynoso, quieres tú para que nadie vea tus entrenamientos? ¿Por qué no quieres que lo vean? Yo no veo hasta ahora nada. ¿Qué podemos decir a Pedro Galese, a Paolo, a Yotum, a Carrió, a Víncula? Repito, que han dado todo por la selección. ¿Cómo pelean cada pelota? O sea, para mí, no se les puede decir a ellos nada. Ellos son víctimas del planteamiento. No sé por qué estaba renegando con Corzo. Sé que no tienen la culpa y ha sido clave en partidos importantísimos. Pero en este tipo de partidos, se necesitan jugadores que vayan para adelante. Y Corzo no es ese tipo de jugadores. Siempre, cada vez que recibe, da un pase hacia atrás. Y eso es todo lo que hace. Corzo está bien para un partido contra Brasil. Al igual que Polo. Polo también es un jugador que no te aporta absolutamente nada en ataque. Y hace recorrido simplemente. En ataque necesitamos jugadores encaradores. Ese tipo de jugadores necesitamos. Los Brian Reina, los Grimaldo, los Carrillo, los de Arrigo, los Anelato, los Piero Quispe, los Concha. Que Piero Quispe y Concha, para mí, sí, son muy buenos jugadores. Pero para ser titulares, creo que para mí todavía no están. Pero Grimaldo, Brian Reina, sí. Ellos sí están para ser titulares. Es importante la forma como pierdes. Está bien, con Gareca hasta la fecha 3 también hicimos la misma cantidad de puntos. Pero las formas eran otras. Gareca era más valiente para salir a jugar. Y yo valoro eso. Me llega la gente que dice que solo le importan los resultados. No, pues las formas también hacen valorar a un técnico. Y más en este tipo de situaciones. Gareca siempre salía a jugar. Nunca esconderse. O ratonear. O aguantar. Así le metan dos. Y seguía y seguía. O intentaba proponer. Reynoso no lo hace, señores. No hemos pateado ni una sola vez al arco con excepción del palo de Guerrero en Paraguay. Y eso que fue una jugada aislada. Yo siento, señores, que somos la burla de Sudamérica. Todas las elecciones compiten bueno. Junto a Bolivia somos las peores elecciones. Venezuela sacó un empate histórico en Brasil. O sea, señores, ¿qué pasa con Perú? De pasar a pelear en el repechaje contra Australia y clasificar a Rusia 2018. ¿No vamos a quedar entre los 7 de 10 elecciones para ir al Mundial? ¿Eso queremos? No, ¿verdad? Los A. Noblitas, pónganse las pilas. Que si las cosas no salen bien con Reynoso, es hora de ir buscando, pensando en el cambio de técnico ya. No sé. Tiago Nunes. Me dirán romántico, pero Gareca tampoco estaría jalado de los pelos. Nuevamente llamarlo. Brian, Reina y Grimaldo deben jugar de arranque 100%. Y Carrillo, cuando esté al 100%, también. Ojalá Tapia y Kalen se recuperen para que puedan aportar a la selección. Pero más que todo viene de Reynoso. Él tiene que poner a los jugadores ideales. Grimaldo, Brian, Reina. El mismo zone por derecha. Aprovechar su juventud y convocatoria. Lanzalo, hermano. Si no es hoy, no sé cuándo. Pruébalo ya. Apiero Quispe, Jairo Concha. No sé, pero es algo diferente de lo que has hecho si no estamos condenados a no ir al Mundial. Debemos patear al arco y buscar la victoria desde el minuto 1, señores. Sea cual sea el equipo contra quienes juguemos. Como lo hacía Gareca, si quieres contra Brasil y Argentina, toma tus precauciones, ponte defensivo, no sé. Pero con los demás juegas de igual a igual. Si no, no vamos a sumar ni un solo punto más. Con más profundidad del planteamiento que debería tener Perú, hablaré en la previa de Perú versus Argentina. Ah, me olvidaba. Extraño a los cuevas, los flores. Los dos, pónganse las pilas, papá. Mejoren su nivel, lleguen a su pico. Entrenen para que así los puedan llamar. Y sean convocados. Los necesitamos. Ojo, solo si están bien. Bueno, solo nos queda apoyar a la selección y arriba Perú, carajo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video. Ah, y sígueme en todas mis redes. Y en Twitch como el Dajo con Triple O. Nos vemos.